No le robes la atención a nadie, porque cuando tú no eres la prioridad para alguien, simplemente no lo eres. La gente nunca abandona a los que aman, la gente abandona a los que habían estado usando. Tú nunca puedes tener miedo a perder a alguien que no se sienta afortunado a tenerte en tu vida.